por estas escaleras que se salven una nominación muy muy difícil pero igualmente hay mucha mucha gente que quiera a tu mamá feliz cumple 10 que has cambiado ya tienes dos números eres súper mayor el día de hoy en la casa de los famosos patricia se rompe en llanto debido a que el día de hoy es el cumpleaños de su hijo y a la vez menciona que pues simplemente no puede estar con él con lo cual cristina y paulo mencionan que el regalo de su madre para su hijo va a ser que ella baje de estas escaleras de regreso a la casa y que saliendo de esta casa le va a hacer lo que él desee de comer y bueno pues ahí vemos directamente a lo que es a patricia si pues celebrando el cumpleaños de su hijo con un detalle que le hizo en el patio solamente que no era tan elegible pero el detalle ahí estuvo y como puedes ver solamente nos pone una perspectiva lejana y bueno lo que ves cristina menciona que su mamá tiene una nominación muy muy difícil pero que aún así hay gente que va a apoyar a patricia y además de esto menciona cristina como me gustaría que hubiera sido otra persona que estuviera nominada para que tú pudieras celebrar muy bien y no de esta forma estás nominada y pues ahora tienes que regresar más fuerte que nunca esta casa por lo cual vemos a patricia llorando mientras tanto vemos en el detalle feliz cumple máximo con un corazón solamente que por la sombra no se ve tanto pero es exactamente lo que dice le pilló llorando paulo llorando y bueno vamos a ver qué más sucede el día de hoy así que le agradece a todos por estarla apoyando y bueno pues piden sí que patricia regrese a la casa y como puedes ver no está aguantando al punto de ponerse los de batbunny para estar de chill así que no importa sería todo recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo